¿Qué es la unidad de la oposición? Hay que salirse de los dos extremos. Hay un extremo que dice que no hay nada que hacer y hay que entregarse y hablar con el gobierno y ver cómo hacemos para medio coexistir y que nos dejen quietos y nos dejen de dar golpe. Y hay otro extremo que dice que hay que desconocerlo todo y es la desobediencia absoluta y por la fuerza y la fuerza gravitacional va a resolverlo. Yo creo que hay que salirse de esa dinámica en la cual no discutimos para convencer, no discutimos para consensuar, sino discutimos para tener la razón o para atropellar al otro. Yo creo que los que le hacen oposición a la oposición también hacen falta. Yo creo que los que son tan moderados que a veces son sospechosos también hacen falta. Y el ejercicio es de humildad. Es buscar la manera de tener puntos mínimos comunes. Y para eso lo primero es que tenemos que dejar de calificarnos a las personas. Discutamos la postura. Si me cae bien o me cae mal fulanito o fulanita lo vemos después. Pero discutamos la postura política, discutamos la viabilidad de lo que cada quien plantea y busquemos un punto común. Creo que la peor parte la pasamos, aunque usualmente intentamos resucitar nuestras propias peores partes. Pero después el bochorno de la discusión estúpida sobre Zapatero en la Asamblea Nacional, que yo creo que Zapatero es un tipo impresentable, es un tipo que no merece que nadie en la vida le dedique un minuto de tiempo por lo que representa, logró una cosa. Ese debate que es absolutamente lamentable para... Eclipsó todas las decisiones que tomaron ese día. No solo es que las eclipsó hoy, sino que el político tiene una obligación en un país que está destruido. Nosotros tenemos que dar certidumbre. Nosotros tenemos que construir esperanza y convicción de que de esto se puede salir. Y si el que no tiene plata para comprar comida, el que le falta algo, que está desesperado, cuando se voltea a ver quiénes son los que lo verían estagueando para salir de esto, lo que nos ve jalándonos por los moños y peleando y acusándonos, es muy difícil que crea que de esto se puede salir. Y el Congreso logró acercar. Y no solo el Congreso. El Congreso permitió que discutiéramos todos y que todos los partidos entraran. Faltan algunos que ojalá algún día entren y se den cuenta que en la discusión es donde es más fácil crecer. Pero además la Asamblea Nacional luego dio otro gesto importante. A pesar de que la fracción del 16 de julio no votó y ojalá los compas reflexionen y dejemos de estar peleando entre nosotros. Yo creo que ese papel es un papel muy negativo para el país. Aquí de qué sirve tener la razón si Maduro sigue en el poder. Pero a pesar de que ellos no lo votaron, la gran mayoría de los diputados votamos un acuerdo que vuelve a poner más o menos las rayas de cal del campo a nuestra discusión política. Queremos una solución política y pacífica. Queremos el reconocimiento de la Asamblea. Exigimos la liberación de los presos políticos. Y no estamos dispuestos a prestarnos para ninguna cara antoña que no sea para construir una transición política ordenada. También hablan de una transición ordenada. ¿Cómo es esta transición ordenada? ¿Tiene de tener un plan de gobierno de transición? Mira, a mi modo de ver una transición ordenada empieza o va a mitad de camino o termina, pero en cualquiera de sus etapas pasa necesariamente por el voto. Y para pasar por el voto pasa necesariamente por tener un nuevo árbitro electoral. Para llegar a un nuevo árbitro electoral necesariamente tienes que presionar suficiente para que se rompa la coalición dominante y tengan que ceder. o propiciar suficiente presión para que te lleve una negociación que permita que eso se resuelva. Lamentablemente hoy yo soy escéptico con el escenario de un acuerdo político. A pesar de que hago política y creo profundamente en eso, yo soy escéptico porque quienes están en el poder no han mostrado ninguna voluntad de conseguir una salida poco traumática a lo que estamos viviendo. ¿Pero por qué hablamos de transición ordenada? Porque una transición ordenada te quita del menú varias opciones. Uno, nosotros no creemos en la aventura. Nosotros no creemos en atajos. Nosotros no creemos que alguien va a venir a resolvernos el problema. Segundo, nosotros entendemos que no vamos a hacer una racia. Y eso no es popular. Este programa donde más sales en Twitter y probablemente a partir de este momento me vayan a moler y está bien, bienvenida a la molienda. Pero algunos zapos vamos a tener que tragarlos. No es verdad que tú vas a verlos a todos presos y los vas a perseguir a todos y vas a sacar a todos de aquí. Con alguna parte de ellos va a seguir existiendo la política de este país. Y eso es una realidad que mientras antes la entendamos, antes maduramos la discusión política de lo que tenemos que hacer. Una transición ordenada implica que aquí no hay muerte. Implica que nosotros no vamos a sustituir un régimen de odio y un régimen de persecución por otro régimen de odio y otro régimen de persecución. Una transición ordenada implica justicia y no venganza. Implica que los que robaron a esta nación, los que destruyeron y construyeron esta crisis humanitaria tengan que pasar por procesos de justicia. Pero también implica que aquellos que están sedientos de venganza de Raquel y todo aquel y quieren hasta el vecino de su casa que se vestía de rojo pasarle la planadora. Eso no puede ocurrir porque es una transición ordenada. ¿Qué hay que hacer nosotros? A mi modo de ver en lo inmediato. Hay que dar síntomas de que estamos preparados. Si aquí mañana por la razón que sea no está maduro y vamos con una elección presidencial. Ya sea porque se logró un acuerdo, porque cayó un meteorito, porque aquí en este país se pararon y reflexionaron y dijeron Oh Dios mío, yo me robé todo, vamos a ir otra vez a un proceso electoral. Como sea, aquí hay que mostrar que estamos dispuestos y estamos claros de cómo decidir quién es el líder o la lideresa. De que estamos preparados para ese gobierno, que estamos preparados para tener contrapesos internos, que tenemos clara la reforma del Estado, que sabemos qué hacer con la economía, que entendemos el problema y los problemas sociales. Yo creo que el punto donde estamos hoy ya no basta con estar en contra de Maduro. Porque estar en contra de Maduro es la gran mayoría del país. Porque cuando tú miras la brecha entre la gente que está en contra de Maduro y la gente que está con la oposición, ahí te habla de un vacío que tenemos que llenar. Y a mi modo de ver ese vacío es la tierra prometida. Es el país que viene con nosotros, que permite sumar no solo al que está en contra de Maduro, sino también al que en algún momento creyó en ellos y hoy está buscando una opción. Entonces la transición ordenada está relacionada con la justicia transicional. ¿Cómo se puede llevar adelante un proceso de justicia transicional? Mira, yo en esos capítulos no me adelanto por una razón. Yo siempre cito a Desmond Tutu, que es uno de los grandes teóricos de la justicia transicional. Fue parte de la transición de la parte de Sudáfrica. Es que hasta que tú no llegues al cierre del ciclo, tú no sabes exactamente cómo es el ciclo que tienes que cerrar. Si nosotros habláramos de justicia transicional hace tres años, era una cosa radicalmente distinta a hoy en día. Hace tres años no habían matado a ciento y pico personas en protesta. No tenían tantos cientos de presos y exiliados. O sea, el escenario represivo ha cambiado. Y entonces te ha cambiado también el tablero. Y de aquí a que lleguemos, al momento en el que este país cambie, tú no sabes exactamente qué implica la justicia transicional. Porque ¿qué es la justicia transicional? Es el cierre conjunto del ciclo. Es lo que permite al que ganó la pelea, que estoy seguro que vamos a hacer nosotros, y al que perdió la pelea, que estoy seguro que va a ser maduro, tener un cierre común del ciclo que permita al país como país y a la sociedad como sociedad avanzar a pesar de lo que vivieron. Y si eso no se hace bien, aquí tenemos en 15 años otro Chávez, tenemos en 20 años a un chavismo como existe el peronismo o el partido Colorado en Paraguay, que a pesar de que fueron regímenes que no funcionaron, sus partidos siguen teniendo identidad y fuerza, porque no hubo un cierre del ciclo como debió haber ocurrido. ¡Gracias!